Este es el momento, Tenchita. Sí, sí, sí. Todos están entretenidos con la cena, no se van a dar cuenta. Sí, es ahora o nunca. Sí. Tenchita, ¿en verdad quieres hacer esto? Sí. Es que no es justo que metan a mi abuelo a un asilo, él tiene que estar aquí con nosotros. Entiende, Enrique, no podemos cuidarlo como se debe. Yo estoy en la tienda todo el día, tu padre en el despacho, tú en la preparatoria y aquí no hay nadie que lo esté cuidando. Ay, mamá, por favor, sabes perfectamente que mi abuelo es muy fuerte. A ver, hace unos meses le dio un infarto y estuvo muy grave. Y eso es lo que a mí más miedo me da, que se ponga mal y no haya nadie aquí con él. Me aterra, me da pesadillas pensar en que esté solo y se ponga enfermo. Claro, me creí que yo dejo la prepa, pero por favor, yo lo cuido. No, 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 hijo, no, yo no puedo permitir eso, ¿no? Tú debes estudiar, tienes que estudiar. Claro que no, abuelo, tú eres mucho más importante que cualquier otra cosa. Sí, y porque es importante lo vamos a llevar a árboles eternos. A donde lo van a cuidar como Dios manda. Ay, qué padre, ¿no? Más bien ir a donde no los esté molestando. Ya, ya, por favor, no insistas, Kike. Esta es la casa de tus padres y ellos tomaron la decisión. Y está bien, yo estoy de acuerdo, ¿ya? No, no, abuelito, no está bien refundir tener un asilo, no, está bien, no está bien. No es un asilo, es una casa de salud, Enrique. ¿Qué? Por la paz familiar, acepta esta decisión, por favor, Kike, ya. Está bien. No, pero que conste que se me va a hacer lo peor. Yo te ayudo. No, vámonos de una buena vez. Kike, gracias, pero todavía soy muy capaz de llevar mi propio equipaje. Con permiso. Mamá, no entiendo, ¿por qué quieres irte a esa casa de salud? Aquí estamos nosotros, su familia. Sí, abuelo, ¿por qué te vas? A ver, entiéndame. Yo los amo con todo mi corazón, pero ya llegó el momento de hacer lo que a mí me gusta. Mamá, por favor, aquí haces lo que quieres. Tienes tus pinturitas. Mis pinturitas, como tú les llamas, ¿verdad? Ahora son mi pasión. Para pintar no necesitas irte. Bueno, pues en eso tienes razón, ¿sí? A ver, entiéndame. Ustedes tienen sus actividades. Tú, Ernestina, en los tribunales. Tú, Jesús, en el banco. Y tú estás estudiando, Gaby. Pues sí, abuelo, pero yo no... No, 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 escúchenme, escúchenme. Yo aquí estoy sola. Bueno, y eso está bien, no pasa nada por eso. Pero quiero conocer gente de mi edad, aumentar mis intereses. Y no, y sí, pintar también. Porque eso deseo hacer. Poner color y vida en mis lienzos. Agüe, yo puedo dejar la prepa y acompañarte todo el día. Ay, sí, pero ni lo pienses ni lo digas siquiera. De ninguna manera. Yo los amo. Denme oportunidad de tomar mis decisiones. Está bien, es tu decisión y la respetamos. Vámonos. A ver, yo te ayudo. Hijo, fui muy feliz en esta casa. Que ahora es tuya. Y no te preocupes. Tengo una muy buena pensión que me dejó tu papá. Y con ella puedo cubrir todos mis gastos. Mamá, por favor. El mayor regalo que uno puede dejar a los hijos es ser independiente. Vámonos. Ay, amor, te quiero. Buenos días. Yo soy María de la Luz Ortiz, administradora de este recinto, donde les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. En Árboles Eternos, procuramos que su estadía sea lo más amable posible, por lo que estamos atentos a todas y cada una de sus necesidades. La toma oportuna de sus medicamentos, su alimentación, sus horas de sueño... Perdón que la interrumpa. Cuando yo llamé aquí, pregunté si podía yo pintar. Bueno, me dijeron que sí, que lo podía hacer en mi cuarto o donde yo quisiera, ¿sí? Así es. Los alentamos a que tengan sus pasatiempos. Ay, no, perdón. Pintar no es mi pasatiempo. Es mi vida. Ay, qué bonito. Justo... Cuéntales, Galán, cuéntales que tú ya tienes una novela, que ese es tu pasatiempo. Ay, hijo, por favor. Es que mi padre es... Me parece genial. Tu abuelito también se quiso venir. No, no, para nada, ¿verdad, papá? Que lo obligaron, ni siquiera le preguntaron. Hija, hija, hija. Pues como podrán ver en los folletos, hay una serie de normas que cumplir. Aquí las luces se apagan a las 10 de la noche y por supuesto que hasta esa hora pueden ver la televisión. Sus medicamentos los tomarán a las horas que se les indique. Perdón, ¿y las comidas a qué horas son? Rigurosamente en el comedor. A las 8 de la mañana se sirve el desayuno, a las 2 de la tarde la comida y la cena a las 7 de la noche. Fuera de esos horarios no hay ingesta de alimentos. Bueno, ¿y podemos salir cuando queramos? No. Y si lo hacen, deberán de contar con el permiso de un familiar. Óyeme, pues no somos niños, por favor. Claro que no. Claro. Sin embargo, desde que ustedes aceptan nuestros términos, quedan bajo nuestra guardia de custodia. Así que si salen sin permiso, el recinto no se hace responsable de lo que les pueda suceder. Por ejemplo, usted, doña Tenchita, su historia clínica dice que padece presión alta y es peligrosísimo. Usted, don Jacinto, acuérdese que sufrió un infarto. Sí. Nosotros debemos cuidar de ustedes. Sí, papá. Bueno, y acá no pueden ser las visitas o cómo está eso. No hay un límite para eso. Puede ser a cualquier hora. Ah, bueno. ¿Están de acuerdo con nuestros términos? No, yo no lo puedo decir. Sí, claro, pero a cualquier hora ¿en qué momento se hace? Yo ya firmé el contrato y estoy aceptando todo. Yo ya firmé ese contrato. Yo también ya lo firmé con las... Bien. Entonces, Magnolia y Santiago los acompañan a sus cuartos. Papá, vas a estar bien. Ya lo hablamos. Papá, vas a estar bien. Tomé una buena decisión. No sé si los voy a extrañar, pero decidí vivir con más intensidad mis últimos años. Abuelo, por favor, tienes que prometerme que esa novela no se va a guardar y mucho menos se va a olvidar. Es una obra maestra y tiene que publicarse. Porque no se vale que te refundan a un asilo y se va a olvidar toda tu novela. Jacinto, Quique tiene razón. No, 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 se va a perder. Yo quiero que la publiquen. No, abuelo, es que no se vale que te refundan a un asilo. Tienes que publicar tu novela. Ya, ya encontraré la forma, hijo. Es que, abuelo, el que me metan a ese lugar no quiere decir que mi vida termina ahí. No, no, fíjate que no. Tu abuelo tiene razón, Quique. Porque, acuérdate que querer es poder. Eso. Además, ya estoy escribiendo también mis memorias. Mira, quizás estamos viejos, pero no vencidos. Porque, como dice el dicho, los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Tienen razón. Permítame, permítame. Por favor. Esto yo lo llevo a aquellos campos. Ay, de verdad, qué amable, pero es que debí llamar a Magnolia, pero no quise molestarla. No, 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 se preocupe. Permítame, permítame, por favor, yo llevo. ¿Dónde quieres que la lleve? Muchas gracias. Voy al jardín, pero, bueno. Se lo llevo yo con mucho gusto todo esto que te... Es que me hice bolas con la pintura, el batidor, el caballete, todo. Muy buenas, ¿cómo le van? Dice el dicho, la vida de las sorpresas no existe nada imposible ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Quien siempre amó en el mío, nadie lo detiene. ¡Vámonos! ¡Ánimo, abuelo!